¡Hola amigos! Yo soy Deus Expedio y el día de hoy les tengo una retrospectiva de la saga Mario Kart. Así pues bien, comenzamos con Super Mario Kart. Como es de costumbre, en la época de Super Nintendo, la gran parte de los videojuegos de esta consola tenían la palabra Super en su título. En una época donde los juegos de carrera empezaban a tomar auge, Nintendo no se pudo quedar atrás y sacó este título con el fin de llenar este hueco que tenían en este género de carreras. Pero Nintendo quería hacer un juego diferente y un juego donde la mecánica no fuera monótona y donde lo único que tenías que hacer era presionar el botón del acelerador y controlar el vehículo. Nintendo tuvo la genial idea de poner personajes de la saga Mario, con escenarios de la misma y utilizar la misma mecánica de los juegos de carrera, pero con diferencia de que puedes usar diferentes poderes para atacar a tus rivales y utilizar algunos ítems para acelerar tu kart, como las monedas que hacen que tu carro vaya más rápido. Además aquí fue el primer juego donde apareció el modo batalla, donde tienes que reventar los grogos a tus oponentes. Sin duda alguna fue una gran idea y una revolución total para el género, lo cual se vio reflejado en ventas ya que el juego se convirtió en el tercer juego más vendido de la consola Super Nintendo. Luego del éxito de ventas que fue Super Mario Kart, Nintendo quiso sacar su sucesor para su nueva consola Nintendo 64, el cual fue lanzado el 14 de diciembre de 1996 bajo el nombre de Mario Kart 64, ya saben, Nintendo siempre tratando de ponerle el nombre de la consola a sus juegos. Este juego mantiene las mismas características del juego anterior, con las diferencias obvias que brindaba la consola Nintendo 64, como que en esta ocasión los escenarios estaban hechos en 3D a base de polígonos en pantalla. Además en esta nueva versión del juego, ahora las carreras cuentan con solo 3 vueltas, en comparación de las 5 que tenías que hacer en la versión de Super Nintendo. Pero para compensar esto, ahora las pistas eran más grandes y aumentaron el nivel de dificultad. Además, Koopa Troopa y Donkey Kong Jr. han sido reemplazados por Wario y Donkey Kong, siendo expulsado Donkey Kong Jr. de la saga completamente ya que la empresa Rare tomó los derechos del personaje. Además se añadieron más ítems y la pantalla ya no se divide en dos cuando juegas tú solo. Continuamos hasta el año 2001, donde fue estrenado Mario Kart Super Circuit para la consola Game Boy Advance, lo cual fue una revolución total ya que por primera vez los amantes de este juego ya podían jugar al juego de carreras de manera portátil y Nintendo además aprovechó el éxito de ventas que resultó el Game Boy Advance. En este juego se agregó el modo de juego Grand Prix, el cual consiste en una serie de 4 pistas para poder ganar una copa, se agregaron más ítems y más personajes, los cuales eran, Peach, Toad, Yoshi, Mario, Luigi, Wario, Donkey Kong y Bowser. Ahora bien, en este punto con 3 juegos en su haber, es cuando notamos las intenciones de Nintendo de hacer un juego de Mario Kart para cada una de sus consolas, es así como en noviembre del 2003 le damos la bienvenida a Mario Kart Double Dash para Nintendo GameCube. La principal novedad de este juego es que ahora los coches tienen espacio para dos personajes, además la consola GameCube fue la primera en darle la oportunidad a este título de conectarse con otros jugadores en una red local. Como es costumbre se dio el incremento de personajes, los cuales eran, Mario, Luigi, Princesa Peach, Princesa Daisy, Yoshi, Beardo, Bebe Mario, Bebe Luigi, Koopa Troopa, Paratroopa, Donkey Kong, Diddy Kong, Bowser, Bowser Jr., Wario y World Luigi, el personaje más inútil de todos. Además, pistas nuevas y el primer juego de la saga donde aparece Toadette y Diddy Kong. Seguimos con Mario Kart DS, el cual salió el 14 de noviembre del 2005, y pues no hay mucho que decir de este juego, que recibió múltiples premios y muy buenas calificaciones de la crit. Fue el primer juego de la saga Mario Kart en contar con un modo multijugador en línea, además el primer Mario Kart en soportar 8 jugadores a la vez con un solo cartucho del juego. Avanzamos hasta el año 2008 donde vio a la luz Mario Kart Wii, que fue lanzado para la consola Wii. En esta ocasión la novedad es que ahora se puede utilizar motocicletas, además de los ya populares karts de toda la vida. Además, la incorporación de un modo online a través de conexión Wii Connect 24 de Nintendo, donde el jugador podría competir hasta con 12 jugadores al mismo tiempo. Las carreras se daban de manera continua, algunos jugadores abandonaban el juego entre cada competición, pero también entraban nuevos jugadores, con el que el número de jugadores cambia constantemente. La sala se cierra solo cuando un jugador queda solo en ella, siendo entonces expulsado para que elija de nuevo una competición y se una a otros jugadores. Los jugadores pueden botar la pista donde deseen jugar, o escoger alguna de forma aleatoria. Una vez que todos los jugadores de la sala han escogido la pista, todos los circuitos escogidos aparecen en pantalla, y con un signo de interrogación, para que aquellos que han escogido aleatorio una ruleta, escogerá al azar la pista donde se disputará la siguiente carrera o batalla. Cuando se decida un escenario con signo de interrogación, este mostrará el circuito en caso de carrera versus, o estadio en caso de batalla, donde será la competición. Continuamos con Mario Kart 7, que fue lanzado en el año 2011 para la consola portátil Nintendo 3DS. Además del beneficio que brinda la consola Nintendo 3DS de poder ver los juegos en 3D de manera estereoscópica sin gafas, en este juego vuelven las monedas, ya que desde la versión de Game Boy no aparecían. Además ahora los jugadores pueden volar gracias a un ala delta, y pueden sumergirse bajo el agua gracias a una hélice que aparece detrás del kart. En Mario Kart Wii hicieron su aparición las motos, pero por alguna extraña razón en esta entrega no aparecieron. Ahora sí llegamos a la actualidad con Mario Kart 8, el juego que fue lanzado este mismo año a finales de mayo del 2014. Este juego fue lanzado para la consola Wii U, el cual resultó ser un éxito de ventas vendiendo 1.4 millones de unidades solo en sus primeros 4 días de lanzamiento, y convirtiéndose en el juego más rápidamente vendido. En esta entrega hace su aparición las motos de Mario Kart Wii y los kart de Mario Kart 7, además de cuadraciclos. También hay una DLC que apareció gratuita donde se incluyen carros populares de la marca Mercedes. Con respecto a los personajes, este es el juego con más personajes, contando con un total de 36. Los que consigues con una DLC de paga, los cuales incluyen Mario Tanuki, Peach Felina, Bowsitos, Aldeano, Canela y un personaje que nunca había salido en esta saga y que sorprendió a muchos, el cual es Link del juego La Leyenda de Zelda. Las mecánicas del juego se podría decir que son las mismas de Mario Kart 7, pero en esta ocasión las pistas contarán con un sistema de antigravedad que permitirá que tu kart vaya sobre las paredes laterales e incluso de cabeza. Algo que suena genial, pero que en el momento de estar jugando no notas el cambio cuando estás de cabeza o cuando vas por las paredes. Pero en fin, Nintendo ha revolucionado en el mundo de los videojuegos y con este género no fue la excepción. Reviviendo un deporte ya extinto como es el kartismo y haciendo escuela para que muchos otros sigan sus pasos, algunos haciéndolo bien y otros no tanto. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!